El propietario del Instituto Las Brisas, ubicado al sur de Monterrey, fue capturado por policías de fuerza civil luego de que padres de familia lo acusaran de instalar cámaras ocultas en los baños de niñas en una quinta propiedad del colegio. Las cámaras fueron descubiertas por alumnas de la escuela, quienes se encontraban festejando el Día del Estudiante junto al resto del plantel en una quinta localizada en el municipio de Santiago. Tras el hallazgo realizado a las 16.30 horas, las alumnas avisaron a sus padres a través de mensajes de WhatsApp. Al enterarse del hallazgo de cámaras, los padres fueron al colegio para recoger a sus hijos y conocer la situación. El dueño del plantel, Jorge C., de 73 años, admitió que instaló las cámaras, pero argumentó que eran para seguridad de los estudiantes. ¿Usted puso esas cámaras? ¿Usted puso esas cámaras? ¿La denuncia a veces usted? ¿A ti? ¿A ti? ¿Sí? ¿Pero no puso todo el tiempo? No señor, en un baño no se puede estar prohibido en un baño poner cámaras. Está prohibido. Está prohibido. Vamos a ahorrarnos mucho dinero. No me voy a ahorrar nada. Y ya vamos. Bueno, ¿por qué vas a poner las cámaras ahí? Por seguridad. No señor, en un baño no se ponen cámaras. Por seguridad de los estudiantes. ¿Seguridad de qué? ¿Qué haces con esas grabaciones? ¿Estás admitiendo? Sí, es como aquí hay cámaras por todos lados. ¿Qué haces tú con esas grabaciones? ¿Me permites? ¿Estás admitiendo que las tienes grabadas? Sí, pero no me dejas de hablar. ¿Cuándo? Por ejemplo, aquí hay todas las cámaras, todo el tiempo están grabando los salones, los pasillos, las... ¿Pero no me dejas hablar? ¿Pero no me dejas hablar? ¿Pero los baños? ¿Tienes cámaras en los baños? ¿Por qué está oculta la cámara si es de seguridad? Se resetea y no pasó nada. La verdad es que es una cosa. Todos tenemos cámaras. Las cámaras de seguridad se ponen arriba. ¿Pero no ocultas en los botes? ¿No te vas a poner en un baño tú, por ejemplo, una cámara para que tengas seguridad? Afuera del baño para ver quién es y quién sabe. No adentro del baño. Pero no pasa nada. ¡Ah, no! No pasa nada. Dentro de los baños, perma. Documento de la policía no pasa nada. Dentro del código penal está prohibido poner cámaras dentro de los baños. ¿Quién sabe que el señor está enfermo? ¿Sí sabe que el señor está enfermo? ¿Lo está escuchando lo que está diciendo? ¿Quién está huyendo? Pero no pasa nada. No, aquí estoy presente. ¿Lo escucha? Presente. Pero es que está diciendo una tontería. No. ¿Cómo que no? Pues es que si tú vieras que tú, por ejemplo, con eso tú puedes comercializar algo, subes dinero. Muchos de los... Es invasión de la privacidad. No necesitas divulgarlo. Que han de estar metidos en eso. O sea... ¿De qué? ¿De qué? Difamación. ¿Lo están grabando? ¿Vosotros tenemos pruebas? ¿Lo están grabando? De que yo grabo absolutamente nadie en el baño. Fíjate lo que está diciendo. ¿Vosotros lo hacen? ¿Vosotros lo hagan? Aunque bueno, aunque fuéramos nosotros solos, no vamos a hacer posiciones prohibidas. Y invasión a la privacidad ahí está en el... Debería opinar que en el baño no se puede grabar. Bueno, necesitamos donde está la cámara. Pero hay una cosa que haces tú con eso. Si tú lo reseteas, ¿qué es como...? ¿Qué? Graba la cámara que está allá. No hay nada. No, porque tú se la quitaste a la mesa. No, ya me dejaste ahí. Señor. Se la arrebató. Se la arrebató. ¿Dónde está la cámara? Bueno, ¿dónde está la cámara? Se la arrebató. ¿En dónde está esa cámara? ¿Dónde está? ¿Ahorita dónde está esa cámara? Usted se la arrebató de las manos. Allá se quedó la cámara. Tengo entendido que aquí tienes archivo arriba. Porque no sigue que... Tengo entendido que tienes archivo aquí arriba. Yo quiero ir por esa cámara. Ahorita que llegue la policía, vamos a subir y se va a encaptar todo el archivo que tienes aquí arriba. Ah, por sí. Y en tu casa también. Vamos a pedir... No dejen que se mueva porque... No, no se va a ir. No se va a ir. Y créeme que tengo a mi niña desde kinder. Y a mi niño que me hace. A ver, no sé cuándo las dejo. A ver, ahí se entrena. Entonces, ¿dónde está? Ajá. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que usted le quitó la cámara? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es lo que usted le quitó la cámara? ¿Qué es lo que usted le quitó la cámara? ¿Qué es lo que usted le quitó la cámara? Tras alegar con los padres de familia, el propietario del plantel fue detenido por elementos de Fuerza Civil a las 20 horas. Santa Luisa. La cámara. Ya está la calle, ya está la calle. Ya está la calle. Pero... ¿Qué traes? Espérate. 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 Por favor, les voy a quedar conmigo. ¡Estaba muy bien! Nada más que subo y cierro la puerta.